Ejército TV, todo por la patria. Con la operación coordinada Sandino Morazán, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, del 12 al 26 de junio de 2023, han desplegado importantes componentes de fuerzas y medios que son empleados para mantener altos niveles de seguridad y que nuestra población desarrolle sus actividades en un ambiente de tranquilidad y estabilidad. Y entonces eso está muy bueno, los patrullajes que están haciendo, porque el trabajador vive tranquilo, no anda con aquellas zozobras que me saldrán, me irán a hacer algo, como el Ejército está trabajando, no hay problema en esa parte. Y el que se pone mal es porque quiere. Pero uno que es trabajador, yo para mí miro honesto todo eso, porque si no hay seguridad no tenemos nada. Seguridad entre todos y en ese aspecto de que por lo menos si miramos de que alguien anda molestando, algo así, entonces si los encontramos, yo sería uno de ellos, que si yo miro de que alguien quiere hacer alguna cosa, quiere hacerme algo de daño a mí, yo inmediatamente yo platico con ellos, en verdad, para que ellos son la ley, ellos son la autoridad, y yo no tengo que poner ley en el asunto, o mano en el asunto, porque yo no soy autoridad, sino que ellos, porque para eso las leyes están puestas por nuestro Señor Jesucristo. Verdad que sí. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.